Gracias. Buenas, buenas, buenas tardes mi gente, ¿cómo están? ¿Cómo lo están pasando? Bueno, estamos ya comenzando este pequeño en vivo con la nueva revelación musical, espero que se conecten todos, que ayuden a compartir el link y se queden en toda la transmisión, espero que les guste y lo disfruten. Sí, sí. Ahora sí, qué rico, estamos iniciando mi gente. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí. ¡Habalos! Momentos y Susripos me llevo a trabajar, esto a mí llegaste, tú eres el ángel que yo Puso para acompañarte Tú eres el ángel Que yo puso para acompañarte Por tu vez, corre mi sangre Y eso me hace más amarte Por tu vez, corre mi sangre Y eso me hace más amarte Mi niña, viaje mi adoración ¿Cuánto te quiero? Mi niña, viaje mi adoración ¿Cuánto te amo? Mi niña, viaje mi adoración Eres mi sueño Mi niña, viaje mi adoración Te más amelo Mi niña, viaje mi adoración ¿Cuánto te quiero? Mi niña, viaje mi adoración ¿Cuánto te amo? Mi niña, viaje mi adoración Eres mi sueño, mi niña, mi viaje, mi adoración El que más quiero Mi niña, mi viaje, mi adoración Cuando te quiero Mi niña, mi viaje, mi adoración Cuando te amo Mi niña, mi viaje, mi adoración Eres mi ángel Mi niña, mi viaje, mi adoración El que más quiero Mi niña, mi viaje, mi adoración Cuando te quiero Mi niña, mi viaje, mi adoración Cuando te amo Mi niña, mi viaje, mi adoración Eres mi sueño Mi niña, mi viaje, mi adoración El que más quiero Claro que sí, mi gente Bueno, espero que lo estén disfrutando Estamos iniciando este en vivo Espero que nos ayuden a compartir El link Espero que lo disfruten Y bueno, vamos a continuar Con la nueva revelación musical Para ustedes Esto lo hicimos para ustedes Para que lo disfruten y lo pasen en casa Ya tú sabes mi gente Dos Dos Sube Rico Ahora que duerme todo entre los dos Que loco tú, que loco yo Que solo es al final Ahora que estamos libres cada cual Solo me queda por decir Que todo aquello que escribí Dice cuantita de tus lágrimas Tanto mirarte Que no pude ver Y me olvidé De tus cadenas Y de mi propia muerte Soñaba con ver en la libertad Solo me queda por decir Que todo aquello que escribí Dice cuantita de tu estrés Aún andarás descalza por mis sueños Y asomarás por donde asomo el blanco Dice cuantita de tu estrés Y por tu actualidad te haré olvidar Solo me queda por decir Que todo aquello que escribí Dice cuantita de tus lágrimas Yo sé que ustedes se lo saben Este corito Yo sé que ustedes se lo saben Espero que nos ayuden a cantar en casa Dice cuantita de tu estrés Todo aquello que escribí Por aquello que escribí, puse con tinta de tus lágrimas Por aquello que escribí, puse con tinta de tus lágrimas Por aquello que escribí, puse con tinta de tus lágrimas Por aquello que escribí, puse con tinta de tus lágrimas Por aquello que escribí, puse con tinta de tus lágrimas Todo aquello que escribí, luces con pintas de tu alma Todo aquello de corazón, el amor bonito, el amor sabroso Todo aquello que escribí, luces con pintas de tu alma Todo aquello que escribí, luces con pintas de tu alma Todo aquello que escribí, luces con pintas de tu alma Todo aquello que escribí, luces con pintas de tu alma Claro que sí mi gente, ¿cómo la están pasando? ¿Cómo nos escuchan ustedes? ¿Cómo nos escuchan? Tenemos saluditos de por allá mi querido Gabeto Claro que sí, también queriendo mandar un tremendo saludo para nuestro sonidista Gabeto audio song Para... ¿Cómo nos escucha? ¿Cómo nos escucha? Toma ¿fale? Lo saco de verdad Quiero prensa ¿Habemos un poco más compuesto��atorio? A la ocasión, en parte de ambas ¿Cómo te escucha tu 달라? Bueno, queriendo mandar un tremendo saludo para José, José Que nos está igual sintonizando Para William igualmente Que nos está sintonizando para mi querida Patty LC Ok, fuerte también el saludo para la gente de Quito Está conectado junto a nosotros Fuerte también el saludo para la gente de México Gracias por estar junto a nosotros Fuerte también el saludo para Tiki y Robert Allá en Quito Un abrazo inmenso Bueno, y seguimos acá Tenemos, le digo que tenemos auspiciante mi estimado Fabricio Esta noche, esta tarde Gracias a Acá, a toda la gente que ha estado Unida junto a nosotros Fuerte también el saludo para Alejo González Y bueno, ya vamos a seguir dando a lectura A los más mensajes que nos están llegando por acá Un abrazo inmenso para todos ustedes Gracias por estar esta tarde junto a nosotros En la nueva revelación musical Tenemos la música por acá con los muchachos Y también tenemos preguntas Así que, vengan a alistar sus preguntas Mis estimados por allá Somos desconocidos Desde aquí, vamos a irme El único que hay que decir La marza tiene que ver Me cuantan con nuestro cuerpo Para ver que no nos va Para que no nos va Si es cierto Es mi figura tan sensada Es que no vuelte loco Yo sé que me encanta borrar Ená, yo quiero con usted ser caballero 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 Te atrapa, tenso reconocimiento Trifono te volvete a gente con quien te entraba En el que anda vuelto loco, yo sé que mi gato alborota Nena yo quiero con usted ser caballero Viven el que pase, viven el que tenga que pasar Nena yo quiero con usted ser caballero Viven el que sea cuando Nena yo quiero con usted ser caballero Viven el que pase, viven el que tenga que pasar De nada yo quiero con usted ser caballero Dejar que pase lo que tenga que pasar De nada yo quiero con usted ser caballero Dejar que pase lo que tenga que pasar De nada yo quiero con usted ser caballero Dejar que pase lo que tenga que pasar De nada yo quiero con usted ser caballero Dejar que pase lo que tenga que pasar De nada yo quiero con usted ser caballero Dejar que pase lo que tenga que pasar De nada yo quiero con usted ser caballero Dejar que pase lo que tenga que pasar De nada yo quiero con usted ser caballero Dejar que pase esto, que pase esto Quiero que ahí dejen sus pequeños comentarios Si como nos está sonando, que nos falta Para poder darles un buen espectáculo a todos ustedes No se olviden, esto es la nueva revelación musical Desde la Ciudad Blanca, desde Ibarra Queriendo también mandar un tremendo saludo para uno de los compañeros Que no está aquí, mi querido Ferney Que igual nos está sintonizando desde la ciudad de Quito Antes de continuar, mi estimado Fabricio Vamos a hacerles unas preguntas al director del grupo Así que mi estimado Carlitos, véngase para acá A ver mi estimado Carlitos, buenas tardes Salude primeramente a la gente que está conectada junto a nosotros Buenas tardes, mi nombre es Carlos Espinoza Soy el director de aquí de la agrupación de la nueva revelación musical Espero que le estén pasando de la mejor manera en sus hogares Y que se diviertan Y que bailen ahí Ok Carlitos Me dicen por acá cuántos años tiene de trayectoria ya su grupo musical Realmente, realmente la nueva revelación musical Como nombre revelación musical tenemos cuatro años Pero antes nos llamábamos los Espinoza ¿Por qué? Porque éramos solo familia Tocábamos con Valdes O sea, tocamos exactamente desde los ocho años O sea que su grupo viene ya desde que eran niños, ¿no? Sí, exactamente ¿Aspiraciones para más luego? ¿Algo? Bueno, seguir repartiendo más música Sacar nuevas innovaciones Cómo fusionar la música Y más adelante tengo planeado formar unos Kertza con los muchachos Estamos estudiando Música Y seguir ¿Tiene planeado grabar algún disco? ¿Algún disco ya? ¿O está grabando? ¿Lo tiene? Estamos grabando ¿Ese disco cuántas canciones traen? Exactamente 12 canciones 12 canciones ¿Todas inéditas? ¿O cover también? No, todas inéditas Todas inéditas ¿Ok? Entonces, vamos a saludar también, dice, fuerte el saludo para Para Fabricio, dice Canta una de las nuevas Saludos también para Jaime Mateo Un saludo También fuerte el saludo para Alexis Paticha Santiago Méndez, también un saludo inmenso Fuerte también el saludo para Edwin Hernández Fuerte también el saludo para Karina Espinosa Que está junto a nosotros Bienvenida, amiga Tenemos más saludos por acá Ok Y antes que nada también quiero invitarles a la gente Que se acerque a Mini Market, el brother Ahí tenemos grandes cosas También tenemos lo que es papas fritas Hamburguesas y muchas cosas más Así que gracias al brother Estamos regalando una orden de consumo Fuerte también el saludo para la chica que me está escuchando desde la terraza desde la anterior semana Un fuerte saludo para usted, abrazos Y bueno, seguimos con más de la buena música junto a la revelación musical Se vienen más temas, más música junto a los muchachos Fuerte también el saludo para Nathalie Espinosa antes de irme Y bueno, regresamos Mire, como le comentaba, dice aquí mi querido Fercho, falto yo, dice Tranquilo que ya habrá otra oportunidad Así que Pilas Y al respecto de las canciones nuevas que dicen O sea, creo que lastimosamente les vamos a fallar con eso Porque no lo repasamos, no Para nada Pero ya habrá otra oportunidad Y vamos a cantar las nuevas canciones Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Yo que confía de ti ¡Ya no puedo fingir! Yo que te amaba de verdad ¡Me estás pagando mal! Yo que confiaba en ti, ya no puedo sin ti, yo que te amaba de verdad Me estás pagando más, me estás pagando más Me estás pagando más, me estás pagando más Yo que confiaba en ti, yo que pensaba que contigo iba a ser feliz Yo que pensaba que tú eras para mí, yo que pensaba que contigo iba a ser feliz Yo que pensaba que tú eras para mí, yo que pensaba que contigo iba a ser feliz 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 Yo que confiaba en ti, ya no puedo sin ti, yo que te amaba de verdad Me estás pagando más Yo que confiaba en ti, ya no puedo sin ti, yo que te amaba de verdad Me estás pagando más Me estás pagando más Me estás pagando más Yo que confiaba en ti, ya no puedo sin ti, yo que pensaba que contigo iba a ser feliz Yo que pensaba que contigo iba a ser feliz Iba a ser feliz Iba a ser feliz Viva el feliz Viva el feliz Viva el feliz Viva el feliz Qué chévere, qué chévere seguir compartiendo. Por acá sí, creo. Por acá me siento mejor, ok. Fuerte saludo para la vecina Fanny, que está desde la siguiente terraza escuchándonos un fresco. Fuerte abrazo inmenso. Gracias a todos los que están junto a nosotros en esta tarde. Fuerte saludo para... Para Alexis Padilla. Fuerte saludo para Gladys Valencia también, que está junto a nosotros en esta tarde. Gracias. Fuerte también el saludo para Jocelyn Villalba, que está junto a nosotros en esta tarde. Dice, qué buena música, muchachos. Tenía más saludos por acá. Saludos para Ruth y su querido esposo Jairito. Un abrazo inmenso. Se me pierden los saludos. Vamos a seguir dando lectura en breves minutos. Y recuerda, gracias, estamos gracias al brother. Gracias al brother estamos esta tarde acá. Estamos regalando orden de consumo en hamburguesas. Tenemos dos órdenes de consumo en hamburguesas los muchachos. ¿Quieren regalar una hamburguesita a nuestros oyentes? Sí, vamos a regalar, ¿no? Ok. A la persona que me diga... Cuatro nombres de los integrantes de la nueva revelación musical vamos a regalar. Vamos a regalar una orden de consumo. Pero está fácil. Yo creo que está fácil. ¿Usted qué dice, mi querido Gaveto? Algo más difícil debe de ponerles. Porque cuatro nombres, chuta, ya tienen uno. Ya tienen... De todos, ya tienen dos. Claro, ahí sería el que se sabe el nombre del bajista y el del timbal. Está bien, vamos entonces, vamos a regalar a la persona que me diga... El nombre del bajista, el nombre del baterista y el del pianista, ¿estará bien? No. Michael, Michael Produce el Music si es conocido. No, 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 no. Vamos a ponerlo un poquito más difícil. Al del bombo. ¿Cuántos años tiene el del bombo? Eso es bien difícil. No, no, los nombres. Los nombres y cuántos años tiene el del bombo. Parece que tiene. Dice también, fuerte saludo para Gaveta Audioson. Qué buen sonido nos dicen por acá, mi estimado Fabricio. Si les gusta el sonido, muchachos. Ahí nada más, dice el Carlitos. Gracias. Está mal. Está mal. Está mal. Está mal. No tiene veinte, pero, bueno. ¿Cuántos años tiene mi querido Alex? Veinte. Veinte dice. Ah, esa novia no se vale. Otra cosa, otra cosa. Familiares no juegan. Ni novias. Familiares, ni novias, ni cochumbitas, ni cochumbitos. Ni ex. Ni ex. Ok. Porque igual, Jocelyn igual dice, veinte dice. No cuenta porque ella, o sea, le conoce perfectamente a mi Alex, o sea, algo más difícil. Usted también pone eso más fácil. O sea, Alex ya le conoce todo el mundo. Mire que gracias, al verdad, tenemos bastantes cosas que regalar. Así que, vamos a comenzar despacito, y vamos a regalar muchas cosas más. Gracias al brother, que nos está auspiciando esta tarde. El nombre del bajista, ¿no? Y del timbal. Al que diga, ¿cuánta licuna será este el carro que la hace? No hubiera dicho frío. Es el carácter. Vaya. Vaya. Vamos. Vamos, cacho. No, 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 no. Vale, no, no. Vale. Claro que sí. Uno de los temas preferidos. Tengo una linda rosa que está por machistarse, como no es tu amor. Yo la tengo regada y como no hace nada, porque todo acabó. Tengo una linda rosa que está por machistarse, como no es tu amor. Tengo una linda rosa que está por machistarse, como no es tu amor. Yo la tengo regada y como no hace nada, porque todo acabó. No volveré a llorar por una mujer. No volveré a llorar por una mujer, porque tengo a una que sonesta y fiel. No volveré a sufrir por una mujer, porque tengo a una que valora mi querer. Pero ya no me interesa, yo ya me di cuenta, yo ya me di cuenta, que tengo a mi mamá, una mujer tan honesta, que por nada del mundo, a mí me fallará. A mí me fallará. Tengo una linda rosa que está por machistarse, como no es tu amor. Yo la tengo regada y como no hace nada, porque todo acabó. No volveré a llorar por una mujer, porque tengo a una que sonesta y fiel. No volveré a sufrir por una mujer, porque tengo a una que valora mi querer. No volveré a llorar por una mujer, porque tengo a una que sonesta y fiel. No volveré a sufrir por una mujer, porque tengo a una que valora mi querer. Pero ya no me interesa, yo ya me di cuenta, que tengo a mi mamá, una mujer tan honesta, que por nada del mundo, a mí me fallará. Pero ya no me interesa, yo ya me di cuenta, que tengo a mi mamá, una mujer tan honesta, que por nada del mundo, a mí me fallará. A mí me fallará. No volveré a sufrir por una mujer, porque tengo a una mujer tan honesta, que por nada del mundo, a mí me fallará. Quiero mandar un fuerte saludo para mi gente de Galápagos, gracias por estar junto a nosotros, la gente de Galápagos, especialmente para Pao Pao. Gracias por compartir, gracias por ayudarnos a compartir, gracias por ayudarnos a difundir nuestra música, nuestra cultura. Por acá nos dicen, se escucha hasta mi casa, qué buen sonido. Gracias. Queriendo mandar un tremendo saludo para mi querida Maite Delgado, que nos está escuchando desde la ciudad de Quinto, igual. Para la familia Espinosa, en el Midubi. Fuerte también el saludo para José. En San Benito de Palermo. Fuerte también el saludo para mi gente de Alpalcheca, que está junto a nosotros en esta tarde. Mire, también para mi querido José William. Igual dice, saludos chicos, muchas gracias. También me estaban preguntando desde qué Facebook estamos transmitiendo. Estamos transmitiendo desde el Facebook de Fabri LC, así pueden encontrar. Fabri LC, desde ese Facebook estamos transmitiendo. Y también nos encuentran como Gaveto Audio Sound en el Facebook, ahí también estamos compartiendo. Gracias, gracias a todos ustedes. Todos para, saludos para Fabri LC, dice. Claro que sí, mi querida Miriam. Un tremendo saludo para usted también, mi querida Miriam. Hey muchachos, por acá quieren mandar saludos a sus cuchumbitas, a sus cuchumbitos, a su peor es nada. Fuerte el saludo para Misael y... 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 Y Zaylin. Y Zaylin, allá en la capital de los ecuatorianos de su padre de Anderson, que les quiere un montón, tón, 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 dice. Mi querido Alex también dice, saludo para mi, mi querida novia. Mi querida, mi querida, mi querida. Mi querida, mi querida, mi querida. También nos están escuchando desde España. Saludo para España, tío. Saludo para España. Saludo para España, tío. Entonces, ¿qué pasaría con esas... con esas respuestas, mi estimado Fabricio? Por ahí me llegó que... Estaba bien, faltaba uno. Jarley, Rubén y M, faltaba uno. Se equivocó. ¿Cuál? Jarley. Es que las preguntas yo creo que estaban muy fáciles. Es que ya le digo, como tenemos varias órdenes de consumo, gracias al brother, vamos calentando de a poquito a poquito, vamos haciéndoles más preguntas más fuertes en el transcurso de la transmisión del en vivo con la nueva revelación. Bueno, y continuamos con la buena música de la nueva revelación musical. Lastimosamente no podemos decirles que nos pidan algún tema porque vamos a quedar mal. Pero bueno, continuamos, mi gente. Espero que lo estén disfrutando y estén bailando también desde su casa. Porque quédense en casa. Recuerden que hoy hay que pasar en casita. Quédate en casa. Quédate en casa. Me dicen que te quiero por ahí. En brazos de otro hombre, eras feliz. Me dicen que te quiero por ahí. En brazos de otro hombre, eras feliz. Y tal vez, eras feliz. Y tal vez, eras feliz. Yo pensé que era real que tú jugabas. Yo pensé que era real que tú jugabas. Y tal vez, eras feliz. Y tal vez, eras feliz. Yo te esperaba. Yo pensé que era real que tú jugabas. 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 Yo pensé que era real que lo jugabas. Yo pensé que era real que tú jugabas. Yo pensé que era real. Hola, sí Hola, hola Bueno y pues, continuamos con los saluditos Un tremendo saludo para mi querida Clary Igual desde la ciudad de Quito Un saludo para mi querido Junior LC Igual que me está queriendo pegar Que no le saludo, pero un saludo para Junior LC Desde el Midubi No, nadie se está burlando del Midubi De San Benito de Palermo Porque no se llama Midubi Se llama San Benito de Palermo No, nadie se está burlando del Midubi Ya no quiero sufrir más, ya no quiero llorar más, te quiero se olvidar, me voy a engorrechar. Me han golpeado tantas veces, ya no pude soportar, aquellas desilusiones que ella me supola. Me han golpeado tantas veces, ya no pude soportar, aquellas desilusiones que ella me supola. Ya no voy a enamorarme, tampoco a ilusionarme Lo único que yo quiero es de que olvidarte Ya no voy a enamorarme, tampoco a ilusionarme Lo único que yo quiero es de que olvidarte Poco a poco lo lograré, de mi mento te borraré Yo creía que estaba bien, no seré yo que sufriré Poco a poco lo lograré, de mi mento te borraré Yo creía que estaba bien, no seré yo que sufriré Me emborracharé, me emborracharé Me emborracharé, y pa' la rumba yo me iré Me emborracharé, me emborracharé Me emborracharé, y por mí no sufriré Y por mí no sufriré Bueno pues, esto se hizo para las personas que tomamos Que tomamos por el despecho Para olvidar los malos amores Un tepita pegajoso Un corito pegajoso Me emborracharé Me emborracharé porque eres una mala mujer Me emborracharé porque me lastimas Me emborracharé porque así es la vida Así es la vida de emborracharse Cuando uno está lastimado Oye No creo que ustedes ya escucharon Yo sé que ustedes ya escucharon un poquito del corito Yo sé que en su casa, yo sé que en su casa Nos van a acompañar con ese corito Un corito que dice así Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé Y pa' la rumba yo me iré Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé Y por ti no sufriré Claro que sí Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé y pa' la rumba yo me iré Me emborracharé, me emborracharé Me emborracharé y por ti no sufriré Me emborracharé y pa' la rumba yo me iré Me emborracharé y por ti no sufriré Me emborracharé y pa' la rumba yo me iré Me emborracharé y por ti no sufriré Me emborracharé y por ti no sufriré Continuo a sufriré Bueno y pues Continuamos con los saluditos Dejen sus comentarios Que tal nos escuchan Que tal está sonando en sus casas Si están bailando Si no están bailando Si están cantando Si no están cantando Si les gusta No les gusta Dejen sus comentarios Que para nosotros todo es bueno Todo es bueno Comentarios malos Comentarios buenos Porque de eso se aprende ¿No es cierto? Eso nos llena Comentarios malos Nos llena Comentarios buenos También nos llena Y bueno voy a mandar un fuerte saludo Para la cata Que nos está escuchando en su casita Dice que se está bailando solita Mire También fuerte el saludo Para la señora Marcelita Zuriaga Dice que está haciendo un rico morocho De Cocinado en leña Y que se está bailando Mientras cocina Gracias Gracias por la invitación Al morocho Mi doña Marcelita Todos los muchachos Ya terminamos la transmisión Y vamos para su casa Y vamos para su casa Al morocho Un saludo para Flor Espinosa Que nos está escuchando Dice súper bien Muchachos Fuerte también el saludo Para Pati Chalá Y le mando un fuerte saludo También a su querido esposo Que está acá En nuestro escenario En nuestra En la terraza del sabor Mire que le cuento Que los vecinos Contentos pasan Todo Otavalo Dice Todo Otavalo Está bailando con nosotros También Gracias Gracias a la gente Del Valle del Amanecer Que está a punto A nosotros Esta tarde Fuerte también el saludo Para Estefanía Michel Fuerte también el saludo Para Algate Juan Montalvo Un abrazo inmenso También un saludito Para mi querida Doménica Molina De parte de DGI Fuerte también el saludo Para Pati Espinosa ¿Quién más está conectado Por ahí? Mire tenemos Bastantes saluditos Que Que parece que no vamos A alcanzar Saludar a todos Pero bueno O sea En general Saludo para todos Todos los que nos están Escuchando Todos los que están Conectados en esta Transmisión online Fuerte también el saludo Para el jefe Jennifer León Que nos está escuchando En los Españas Para que En los Españas En los Españas Para que nadie se resienta Porque después Después de esto Van los mensajes Que por qué no me saludaste Que fue mi saludo Bueno Saludo para todos Para todos Porque Tenemos muchos saludos Y creo que No vamos a alcanzar A saludar a todos Pero Vamos a hacer todo lo posible Me escriben también al WhatsApp Dice Fuerte el saludo Me estoy bailando acá Solita La Pau Pau Padilla Gracias por estar Por estar junto a nosotros En esta tarde Tenemos la música Por acá Muchachos Entonces Mire Mi querido Gabito También Quiero mandar un tremendo Saludo Para mi querida Arelis Que el día Lunes Está de Quince años Que iba la cumpleañera A la A nuestra querida prima Que también está aquí En la terraza del sabor Dice Fuerte el saludo En la diecinueve de enero También fuerte el saludo Para Adriana Espinosa Que nos estaba escuchando Allá en la diecinueve de enero Dice ya con el tel parlante Amplificado Para que escuchen Escuchen todos los vecinos Mire también Un tremendo saludo Para mi querida Leila Desde Quito Que igual está de cumpleaños El día de hoy Un tremendo saludo Un saludo para ti Espero que lo estés pasando Súper súper bien En este día Tan especial Dice fuerte el saludo Para Adriana Para Cintia Para el señor Héctor Espinosa Para la señora Lady Santa Cruz También que nos está amplificando En la diecinueve de enero Un abrazo inmenso Para la gente De la diecinueve de enero Gracias también Para la gente de la victoria Que está junto a nosotros Y mire justo me escribe Justo acabo de De mandar un tremendo saludo Para para Leila Que está de cumpleaños Y me escribe la hermana Dice Que le mando un saludito A su hermana Que está de cumpleaños Claro que sí Y que viva Las cumpleañeras Entonces Claro que viva La cumpleañera Que viva la cumpleañera Arelis Quince años Y les invito También pendientes A la transmisión Del próximo domingo También tenemos Otro artista más Acá en la terraza Del sabor Ya vamos a dar el nombre Ya vamos a dar el nombre A conocer En estos días Estamos ya Estamos viendo la manera De traerlo Porque viene Porque viene desde muy lejos ¿A quién? Es un artista muy especial Michael Blanco No, no, no Son tres orquestas Que se vienen acá A la terraza En un solo domingo Michael Blanco Mucha gente Igual Fuerte también el saludo Para Nani Montalvo Que está junto a nosotros Vea y me manda también la Andrea Dice Y mi saludo Fuerte el saludo Para Andreita Un abrazo inmenso Y tenga ya lista La maleta Del muchacho Que lo va a traer Entonces seguimos Con más de la buena música Junto a la revelación musical Y les invito También el lunes Todos los lunes Las transmisiones de Bomba Lunes De música afroecuatoriana Pendientes De música afroecuatoriana De música afroecuatoriana Baile lola Baile lola Te traigo un ritmo del valle Baile lola Baile lola Yo traigo un ritmo del valle Baile lola Yo traigo un ritmo del valle Baile lola Yo traigo un ritmo del valle Baile lola Baile lola Yo traigo un ritmo del valle Baile lola Baile lola Baile lola Yo traigo un ritmo del valle 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 Baile lola Baile lola Yo traigo un ritmo del valle A nuestro estilo, al estilo de la nueva revelación musical ¡Claro que sí! 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 ¡Fuerte también el saludo para Genevieve Caterine que está junto a nosotros! ¡Claro que sí! 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 frioces estén dispuestos a a trabajar, ¿no? Quisiera quisiera cambiar algo, quisiera implementar varias cosas, quisiera ayudarlos con nuevas ideas, con nuevas formas y darles un realce más a las fiestas de Santa Ana hasta para que se haga más interesante, ¿no? Sí, es que mire, le cuento mucha gente no es por criticar ni nada, pero mucha gente dice lo mismo y 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 el próximo año Dios mediante quisiera que sea algo diferente, darle un realce a estas fiestas mire que son bien esperadas mire que todo el mundo de varios pueblos estaban pa' Santa Ana, pa' Santa Ana, pa' Santa Ana porque veían, veían estados que va a haber fiestas supuestamente pero la gente es mala porque la gente le hacía creer a las, a los demás personas que había banda, cuando en verdad no había nada yo mire que subían estados ya llegó la banda con el bus de la banda y pero estados de hace cuatro años atrás mire que la iglesia es azul y aparecía celeste blanca blanca, amarilla aparecía blanca en las fotos exactamente pero bueno pues vamos a entregarles una pequeña bandita para toda esa gente que que no disfrutó este año este año de las fiestas de Santa Ana y no va a ser de la única porque dése cuenta que si mal lo recuerdo creo que la otra semana eran las del Carchi las del Carchi y después pensaban de varios pueblos ¿no? de varios pueblos ya no ya no escucharon ese pero calle calle vamos ahí vamos a continuar ok seguimos con la nueva revelación musical Música 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 y de esa manera estamos llegando a la recta final gracias a todos ustedes que han estado solicitados esta tarde junto a nosotros gracias a los muchachos de la nueva revelación musical gracias a la Avento Audio Sound Música 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 y vamos a presentar a los integrantes de la nueva revelación musical Música vamos a presentar a los integrantes de la nueva revelación musical en el timbal Rubén Gonzalón Música 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 En el güiro Brian Chalá Música Música En el bombo Tenemos a viejo Alex Música Música En el bombo Tenemos al director de la orquesta A Carlos Música 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 En el requinto Música Tenemos al maestro Juan Fer Polo Música Y vamos a presentar también a uno de los integrantes que no se encuentra Música Y vamos a mandar un fuerte saludo a la distancia Música Fuerde saludo para uno de los percusionistas de la nueva revelación musical Ferney Música 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 Fuerde también el saludo para una de las percusionistas de la nueva revelación musical de Fuerzo Fuerzo nos encuentra hoy Fuerde saludo para Maricruz Caicedo Música Música Y como ustedes Música 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 Vaya que rico Miren que yo también me fui para atrás un poquito a bailar porque ya estamos con un poco de frío Música Ok, de esta manera estamos llegando a la recta final Gracias a todos ustedes, un abrazo inmenso Dios mediante el próximo domingo Tenemos otro artista más acá en la terraza del sabor Y bueno, fuertes también el saludo para Mini Marker, el brother Allá estamos con hamburguesas, papas fritas Y muchas cosas más, gracias por el auspicio a Mini Marker, el brother Y bueno mi gente, espero que lo hayan disfrutado Espero que hayan cantado, hayan bailado En esta tarde Con esta canción nos despedimos Yo sé que ustedes se lo saben Vamos a hacerlo un poquito, suavecito Para que ustedes se den cuenta de cuál estamos hablando Vamos allá Vamos allá Aquella mujer que cambió mi vida, solito me dejó Ay yo le pido a mi Dios, por favor Que te ponga a mi corazón, que sin ti mis días no son iguales Aquella flor que mi jardín se marchitó Y esto es, la nueva revelación musical Muchas gracias mi gente Yo le pido a mi Dios, por favor Yo le pido a mi Dios, por favor Que te ponga a mi corazón, que sin ti mis días no son iguales Yo le pido a mi Dios, que sin ti mis días no son iguales Yo le pido a mi Dios, que sin ti mis días no son iguales Yo le pido a mi Dios, por favor Como no soñarte Si te deseas aquí contigo Como no escribirte Si te pienso todo el tiempo Como no enamorarte de ti si te quiero Siento que sin tu agua te muero, sin ti me desespero Eres lo que más quiero, mi amor Tu flujo de por favor regresa al corazón porque La soledad me mata Ay, yo le sigo, mi Dios, por favor De tu corazón, mi Dios, mi corazón Que sin ti mis diagos son iguales De mi país y de mi país y de mi país y de mi país Ay, yo le sigo, mi Dios, por favor Que sin ti mis diagos son iguales De mi país y de mi país y de mi país y de mi país Muerte por favor Muerte por favor Muerte por favor